Fue de nuestro amor Un ardiente pasión Radiante luz que iluminaba mi sensible corazón No es posible, inconcebible, que esa llama se apagó Quizás fue solamente una ilusión de los dos ¿Qué más da si al final me enseñaste a querer Y en tus brazos sentí tantas noches de placer Y si el tiempo y la distancia nos ayudan a olvidar Volveremos a amar Mi querido amor Fue de nuestro amor Un ardiente pasión Que transformó nuestras amas Pero ya terminó Donde quiera que tú vayas Te deseo lo mejor Fue feliz, feliz, adiós No hay más que por qué no venga No hay más que por qué no venga No hay más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!